La justicia va a tomar medidas en relación a las oposiciones de la Diputación Ourenzana, pero no lo hace por las continuas denuncias de PSOE y BNGA en relación al nepotismo con el que se gestionan las contrataciones de la institución, sino por un motivo diferente. Lo que ha hecho saltar la liebre no son las supuestas adjudicaciones a dedo por parte del presidente del PP en la provincia, José Luis Baltar. Las sospechas se basan en que en los procesos de contratación no se reserva el porcentaje marcado por ley para personas con discapacidad. Así lo ha denunciado un opositor. La Diputación se defiende señalando que es imposible guardar el cupo porque las plazas se convocan de una en una o de dos en dos. De momento, la Fiscalía no acusará de prevaricación al presidente de la Diputación, pero sí podrían declararse nulas algunas convocatorias.